Cuando voy por el camino, en medio de la oscuridad, el balar de una ovejita. ¿Con quién estamos, señora Laura Trejo? Nos vamos a dialogar con Piti Fernández, en paralelo a su carrera... Qué barbaridad, che. Sí, en su carrera como solista. Ahora inicia su viaje, viene a la provincia de Tucumán, se va a presentar en Santiago del Estero por primera vez como solista, pero en paralelo a su carrera con las pastillas del abuelo. Piti, ¿cómo estás? Buen día, Juan José Márquez, Laura Trejo, te saludan para América Tucumán. Hola, José, ¿cómo te va? Reina total de la vida. Bueno, gracias por la introducción. Es verdad, me estoy acercando allá a tocar un poco de country en este primer semestre, digamos. Y en el segundo semestre, bueno, las pastillas del abuelo van a pasar también, seguramente, por el norte. Porque también es el año en donde cumplen 20 años las pastillas del abuelo. Así que, tanto como solista como con pastillas, este año nos vamos a ver bastante. Bueno, en este formato, como vos decías, y recorriendo todas las provincias, las rutas argentinas, llegás al Teatro Mercedes Sosa. Te vas a presentar el primero de abril. Ajá, estuvimos ahí, te atraso, increíble, y aparte la gente, ¿no? Fue una noche hermosa, una noche alucinante. Y es un teatro maravilloso. Fui en un formato reducido, porque en pandemia estaba muy, muy jodido tocar. Y el 2021, la verdad que no hubo muchas posibilidades para toda la industria de la música. Sin embargo, bueno, nosotros con este formato reducido fuimos con dos guitarras, un cajón peruano, bueno, el manager y un asistente, el buenísimo Sensei. Y bueno, la verdad que fue alucinante. Ahí pudimos conocer el teatro, lo pasamos también. Y esta vez, en el formato banda completa, con Pity Fernández y los Irrompibles. Pity, estos dos años prácticamente de parate, que significó la pandemia, la cuarentena, todo esto, ¿de qué manera encontrás un lado positivo? ¿Pudiste componer? ¿No pudiste actuar? ¿Pudiste a lo mejor hacerlo por internet? ¿Cómo lo viviste todo esto y de qué te sirvió? Bueno, qué linda pregunta, muchas cosas. Bueno, todos creo que hicimos un balance diferente de muchas áreas de la vida, ¿viste? Creo que si yo no sé, en el dinero, cómo gastar el dinero, todo cambió en un momento. Ya gastábamos en alcohol y en papel y bueno, no sé, y dejamos de gastar en otras cosas. Bueno, el tiempo con la gente también se valoró un montón, ¿no? La libertad, ¿no? La libertad de poder salir a caminar por la calle también, en un momento, tomó importancia. Yo, la verdad que a mí me sirvió para muchas cosas. Yo realmente no lo padecí, el encierro. Al contrario, me conecté mucho con mi familia, profundicé estudios sobre tarot, toqué el instrumento, que me hacía mucha falta, porque yo vengo con un oficio de cantante, pero no tanto de guitarrista. Entonces, ahora, ese tiempo de encerrona me sirvió para profundizar en el instrumento, que es algo que yo en mi proyecto solista, ahora como lo van a ver, tengo mucho protagonismo ya musical, no tanto lírico. Claro. Y después, bueno, seguir estudiando, la verdad. Y de algún punto también me... No digo que fue algo para ponerse contento, pero sí fue, bueno, cerró el cuento que vengo yo sabiendo a través de algunos documentales desde el 2007, de la existencia de seres y de un caos guionado que hay. Entonces, tampoco me... Al principio me sorprendió, al principio sí me sorprendió. Pero después, bueno, supe informarme por otros canales que no son la televisión, porque la televisión, claro, está sin formar, ¿no? Tanto una punta como la otra, ahora que todo está polarizado. Igualmente los dos responden a un mismo guión. Entonces, la verdad que informándome por canales un poco alternativos, me duró poquito la trampa. Así que, bueno, la verdad que pude disfrutarlo en familia y sacarle el jugo a otras cosas, ¿no? A cambiar la alimentación también. En tu faceta como solista llevas dos discos ya, ¿no? Caminos Bríos, que también vas a traer al Mercedes Sosa. Caminos Bríos es el que estoy sacando ahora, que va a salir seguramente en mayo. El próximo corte que sale ahora será a medias del 20 de abril. Recordando al gran Beto Sueiro, que tenemos 20 meses sin Beto Sueiro. Y con este disco sí va a ser el segundo disco que voy a sacar. El primero fue en 2017, conmigo mismo. El segundo ahora en el 2022. Caminos Bríos. Bueno, Piti, estamos con nuestro tiempo ya a mediodía, con las pastillas del abuelo, con Piti Fernández, el líder. Ahora en esa faceta de solista vas a llegar al Teatro Mercedes Sosa este primero de abril. Las entradas están en venta, ya prácticamente todas vendidas, ¿no? Para ver a este gran artista. Bueno, desearte lo mejor y que tenga una buena estadía acá en Tucumán. Y ojalá te podamos traer acá un ratito al piso. Sí, por favor. Por favor, la verdad que yo también. Yo también deseo ahí poder darles un abrazo. Y bueno, la verdad que también disfrutando de que va a ser un éxito como lo fue en el 2021, esta vez con banda completa, haciendo canciones que también todos conocen. La Doctora 2, Hurtos de Baúl, Contradicción. Son canciones que también tienen una génesis pastillera. Así que van a estar todos sobre ruedas. Nos vemos ahí. Gracias de corazón. Un beso, un beso desde Tucumán. Buen fin de semana. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por este contacto con más noticias.